El Fondo Monetario Internacional y evidentemente que siempre las declaraciones de los funcionarios del fondo son declaraciones bastante diplomáticas porque son diplomáticos. Yo creo que dijo cosas importantes, el gobernador aprovechó en ese momento y mencionó todo el desempeño de la economía dominicana durante el año 2022. Yo creo que la economía dominicana terminó con buenos datos. Claro, pero hay que verlo todo en un contexto en el cual esta situación económica se ha venido a desarrollar, el contexto internacional. Ahora, yo creo que también hay que ver un tanto el desarrollo de la economía dominicana. Este año, 2023, yo veo con cierto nivel de atonía, vamos a decir, de pérdida de fuerza. Y eso se está viendo en términos de los ritmos de crecimiento durante los primeros tres meses. Y si uno analiza ese crecimiento promedio trimestral 1.4, yo creo que la economía dominicana puede terminar este año si no se alteran las situaciones en un rango, en una horquilla entre 3.5 y 4%. No es un crecimiento, vamos a decir, que es el crecimiento histórico del potencial de la economía dominicana, pero cuando uno lo ve en un contexto, yo creo que es un crecimiento más o menos aceptable. Eso es importante. Ayer también el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo daba a conocer el comportamiento de la inflación. No, no, yo pienso... Y dice que se está... Eso fue uno de los temas, Adalberto y Millicen, que se tocó, el tema de la inflación. Yo creo que la economía dominicana ha venido con un combate exitoso con respecto a la inflación. Claro, siempre en economía hay una especie de intercambio. Tú, por parte del Banco Central, estableces políticas restrictivas y claramente han tenido efectos positivos sobre la caída de la inflación, creo que de 9.64 a 5.15, cercano al techo del rango meta. No obstante, hay que decir que eso también tiene sus elementos que han afectado el crecimiento de la economía. Ahora, esa es la urgencia del Banco Central, porque es el propósito de los bancos centrales y eso ha ocurrido en la gran mayoría de los bancos centrales. Yo creo que el Banco Central, en la medida que la inflación se acerque un poco más al rango meta y esté por debajo del techo de ese rango, yo pienso que el banco tendrá que hacer un cambio de postura. Cambiar la política monetaria. Y comenzar a programar dinero. Y comenzar, evidentemente, no a la magnitud que se espera, pero comenzar a reducir la tasa política monetaria. Los años electorales casi siempre son años en los que el dinero circula, no se restringe. Claro, claro, claro. Bueno, generalmente nosotros tenemos que pensar que antes de la pandemia hubo un ciclo bastante importante de un crecimiento alto de la economía dominicana. Hay un entorno, pero ahora hay que tener mucho cuidado porque ese entorno no existe. Fíjate lo siguiente, las políticas económicas en esta situación son mucho más, están enfrentándose a un elemento de volatilidad. Y mira lo difícil que es esta situación. El petróleo ha venido cediendo en términos tendenciales. Sin embargo, el gobierno no ha disminuido los precios de los combustibles. Por poner un ejemplo, yo creo que quizá lo puedo haber hecho, pero ¿por qué no lo hace? Entonces, pienso yo que el mundo de hoy, cualquier declaración que pueda ocurrir, cambia la tendencia de esa disminución del precio del petróleo inmediatamente. Fíjense que no sé si se dieron cuenta en estos días que el Kremlin... Bueno, ayer subió el petróleo. Subió. Subió significativamente. Y en estos días el Kremlin dice que un dron que atacó precisamente el Kremlin, supuestamente era un atentado contra Putin. Entonces, cosas así cambian y generan nerviosismo y alteran todo. De una de las bolsas, en rojo, en rojo, sí. Y los precios de las materias primas suben. ¿Quién esperaba eso? A lo mejor sí o a lo mejor no. Pero tenemos que tener presente que hay todo un entorno, que hay una recomposición del orden geopolítico y eso claramente no hace que las políticas económicas tengan una consistencia intertemporal. Y en los Estados Unidos, y todo lo que pasa en Estados Unidos percute en el mundo, sobre todo en naciones como esta que estamos tan cerca y que somos tan dependientes de esa economía, en los Estados Unidos se está hablando de que se avanza hacia una recesión económica. Sin embargo, todavía el empleo es bueno. Se está creando empleo. Se está creando empleo. Los bancos, sin embargo, se están viendo sacudidos. Y los bancos regionales tienen dificultades. Hay una diferencia porque la inversión que ha tenido que hacerse en la banca casi es igual a la que se hizo en el 2008. Pero hay una diferencia importante. Aquella vez fue el Estado el que tuvo que sacar dinero de los contribuyentes para socorrer a los bancos. Ahora es una compra-venta entre... No, ahora sencillamente los bancos grandes se están haciendo de los chiquitos. Y es un mecanismo que está usando precisamente... Aquí pasó. Sí. Pero no en el 2008. No, aquí... Aquí pasó con la crisis... Del 2003. Del 2003. Y antes. Y finalmente desaparecieron. No, claro. Y es un proceso que se da. Yo creo que en Estados Unidos, generalmente, toda esa época de tener tasas de interés muy bajas, incluso en un rango cero, que no aparecen en los libros de texto. Tú agarras un libro de texto de economía tradicional y el tema de las tasas de interés negativas no aparece. De manera que todo esto es un cambio... Aquí casi lo aplicamos cuando la pandemia. No, 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 claro. Pero no como... Estados Unidos siempre está cerca de ahí. Los intereses son bajos. Y no con tiempo prolongado. Claro, claro. Llegó un momento, producto de la recesión, que la Reserva Federal, por ejemplo, a los bancos comerciales que tienen su cuenta y su reserva, le estaba ofreciendo una tasa de interés negativa para que no llevaran su dinero y lo prestaran a la gente. Entonces, todo eso son elementos nuevos que en muchos casos, cuando se acumulan, generan malas decisiones en los bancos comerciales. Déjame decirte que también hay un tema de falta de supervisión. La Reserva Federal presentó un informe recientemente diciendo por qué el Silicon Valley Bank había prácticamente quebrado y hubo una situación en el del 2018 que se modificó toda la famosa ley Dock-Frank y flexibilizó este tipo de bancos, estos bancos muy vinculantes con el tema de los emprendimientos. Le modificó y le hizo muy porosa incluso tener sobrevencia de recursos para aumentar su capital. Y eso generó situaciones de malas inversiones y una serie de situaciones que se expresaron precisamente en esta situación de acumular una cantidad de bonos del tesoro. Pero ojalá, ojalá, profesor, que no continúe desarrollando esas dificultades en la banca de los Estados Unidos para que no repercuta en el resto del mundo y sobre todo en la República Dominicana. Y así comenzó la crisis del 2008, con quiebras de pequeños bancos. Y nosotros vivimos en la de 2003. Así es. Señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Hay que agradecerle a Antonio Ciriaco su participación y a ustedes su atención. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes en otra entrega. Este es su telediario Uno Masur. Gracias por ver el video.